Música Música Llevamos desde las 7 de la mañana, somos de las primeras en venir. Llevamos más de 10 años recogiendo el ladrillo de la Santa Faz y estamos muy ilusionadas. Todos los años vengo hoy aquí y este año he venido como de costumbre a las 7 y media, 8 con esas señoras que están aquí al lado. Yo he llegado a las 8 de la mañana, he salido de mi casa a las 7 menos 10, pero estoy aquí y cuando llegué ya vienen aquí 4 o 5 personas. Vengo cerca de 64 años, me tría mi madre cuando estaba embarazada, toda la vida he venido. Ahora vengo desde Elda, la provincia de Alicante, y vengo a recoger esto porque es un recuerdo muy bonito, es una cosa que nos gusta mucho. Y nada, animo a la gente a que vengan porque esto a Santa Faz fue una cosa muy bonita y que no debe perderse. Voy a pedir dos, no es para mí, no es para mi madre que tiene unos 26 años y hacía 5 años que no viene. Y de aquí cuando acabo me voy a verle a ella y se lo llevo. Y ese es el recuerdo que tenemos de todos los años. Y de aquí cuando acabo me voy a verle a ella y se lo llevo. Y de aquí cuando acabo me voy a verle a ella. Y de aquí cuando acabo me voy a verle a ella. Y como tenemos dificultad para andar le mandamos a esta señora que viene todos los años, que nos ayuda en todo lo que pueda y pasa que le den el ladrillo como en todos los años anteriores. Con mucho cariño de todas y un abrazo me llamo Rosa, María Asunlola y Pepa Viva, la faz divina, con mucho agradecimiento. Qué bonita, qué bonita, qué bonita. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.